Música Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar Tus besos no son de verdad Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Oye balón, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Que sigue lloviendo Que sigue lloviendo al corazón Y por tenerte en la cabeza No me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota, bota, fuego, mami Gasté tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un reto te busco Hoy te acorruco No hay nadie como tú Que siendo un extraño Te dije que te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Tonta que me duela tanto cuando tú no estás ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Porque no vuelves hoy Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Gracias por ver el video